Música Representa un personaje, un héroe que consolida la democracia y la institucionalidad del país hemos considerado que a lo largo de la historia es un hecho que se ha dejado en el olvido y el pueblo de la Cruz y nuestro país está en la obligación de rescatarlo y parte de eso es lo que hoy estamos tratando de demostrar a la juventud, al pueblo cruceño Música Ofrenda su vida por la libertad de este país hace 102 años en un pequeño pueblo de Costa Rica, en la Cruz, un poblado casualmente a un costado de donde pasaba la ruta del arreo ahí teníamos también el símbolo que origina el nombre de la Cruz una cruz de madera, él cae a la par de esa cruz socorriendo a soldados que luchaban por la libertad de este país con la última tiranía que tuvo Costa Rica, la dictadura de los Tinocos Música 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 Música